¿Cómo administrar las buenas y las no tan buenas? Y para hablar de todo ello hoy tengo aquí a mi querido psicólogo Jerónimo Acosta, buenos días, presidente del Colegio de Psicología de Cádiz, vamos a simplificarlo así, a la delegación de Cádiz, que es verdad que nos enfrentamos ahora probablemente al periodo en menos condensado, en menos tiempo y en el que más emociones vamos a vivir probablemente casi todos, ¿no? Sí, además lo ha expresado muy bien, porque es un periodo en el que se condensan, en el que se pone una especie de lupa sobre las emociones y se magnifican, se magnifican las emociones positivas, las emociones buenas, también se van a amplificar de alguna forma al ponerle esa lupa a esas emociones no tan buenas. ¿Con cuál Jerónimo tenemos que andar con más cuidado? ¿Con las dos? ¿Con las buenas y con las malas? Bueno, siempre es más difícil gestionar las emociones negativas, las emociones nunca son malas, en principio nunca son malas, vamos a decir negativas aquellas que tienen un componente que no es placentero. Vamos a decir un poco un tono triste, ¿no? Todas tienen un sentido y todas tienen un significado y un valor, todas sirven para algo, por eso están ahí. Voy a empezar por lo positivo, voy a intentarlo. Bueno, ¿ahora qué pasa? Que somos todos más buenos, más amables, más gentiles, más todo. Sí, porque es una especie de contagio emocional, sentimental, en el que el contexto nos va influyendo. Es verdad que son momentos en los que es muy ambiguo, hay cosas muy contrapuestas, son momentos en los que igual que está esa obligación de ser feliz y de ser buena persona y de mirar hacia los demás, también es cierto que esa misma obligación hay muchas personas que la viven de una forma mal, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Tenemos todo un año para hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué me estás hablando ahora de este tipo de obligación, de ser buena persona, de estar mirando más por el resto? Yo creo que la cuestión sería lo importante y la mejor forma de valorar todo lo que nos, todo lo que concierne a estos momentos en lo emocional, es hacerlo referido al resto del año. Ajá. Es hacerlo referido al resto del año. Por eso cuando hablamos… ¿Desestacionalizar la felicidad? Bueno, sí. Dicho en términos un poco económicos, la felicidad no tiene que ser de estación, ¿no? No tiene que ser, o sea que, además, lo que siempre hay que tener presente es que los grandes gestos, las grandes, si pudiera existir, que no lo creo, la felicidad esa con mayúscula, con una mayúscula muy grande y tal, realmente no es lo importante. Lo importante son las felicidades pequeñitas y minúsculas que se van repartiendo a lo largo de todo el año. O sea que un gesto grandioso en estos días no va a compensar un año en lo que no hayamos tenido ni un pequeño detalle con alguien. Hombre, no se confunda la audiencia tampoco, no estábamos nosotros aquí invitando a que proliferen estas Navidades los señores Scrooge de la Navidad y ahora aquí seamos todos sumamente antipáticos, ¿no? No, 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 lo que estamos viendo es que el resto del año, como decías, ¿no? Se desestacionalice la… La alegría, la felicidad y la felicidad. Es verdad que lo que pasa es que, como todos los seres humanos somos sociales y entonces el entorno nos mimetiza, nos empuja y nos vamos normalizando con el entorno. Un entorno positivo hace que las personas en general estén en un tono más positivo. Un entorno negativo hace que las personas en general estén en un tono más negativo. Esa normalización con el entorno siempre existe. Esa podría ser una recomendación, como decías, a todo el año. Vamos a crear o a intentar crear ambientes positivos, ¿no? Entornos positivos en los que las personas normalicemos unas emociones positivas y nos sintamos bien. Es verdad que todo esto es cultural y la cultura nos va marcando, pues igual que muchas veces decimos, ¿por qué se celebra el día de tal este día y no se celebra todo el año? Bueno, lo tenemos que significar de alguna forma, ¿no? Tenemos que hacer un recuerdo especial y en esta fecha, pues, hacemos ese recuerdo especial a buenos sentimientos. No es que no tengamos que hacerlo en estos días. La propuesta era, vamos a extenderlo, vamos a extenderlo un poquito. Vamos a intentar extenderlo, por lo menos, que nos llegue hasta el verano. Después vamos con los propósitos. Por lo menos vamos a empezar, ¿no? Vamos con la parte un poco de esos sentimientos que decíamos más tristes. Es verdad que llegando a esta fecha tenemos, como decíamos, el reto de superar las comidas familiares. Sí. No solo nuestro aparato digestivo, que va a tener trabajo en las próximas horas, sino sobre todo el emocional. ¿Las ausencias, Jerónimo? Sí, precisamente porque se reservan estos días para esos sentimientos más cercanos, más familiares, más de cariño y de afecto hacia nuestras personas más queridas. Y entonces, pues, como decíamos antes, esto es una lupa. Lógicamente es una lupa en la que se agranda, pues, también se agranda el hueco que inevitablemente todos tenemos, y conforme avanzamos más en años, pues, más de esos huecos tenemos. Y es verdad que también en esto habría que, aunque sea un poco volver a un concepto que hemos dicho, habría que trabajarlo más y no dejarlo para estos días. Es verdad que en nuestra cultura no tratamos bien el tema de la muerte, en definitiva. De hecho, casi que la palabra muerte nos resulta un tabú. Tenemos 30.000 formas de decir las personas que ya no están. Tratamos de evitar, ¿no? Las personas que han muerto, las personas que han fallecido, nuestros seres queridos que han muerto. El tema de los fallecimientos, de las muertes, no lo tenemos nada bien tratado en nuestra cultura. Lo tenemos escondido, no queremos hablar de ello, parece que no queremos enfrentarnos. Entonces, claro, cuando nos viene un momento en el que un recuerdo, una circunstancia, pues, eso es una especie, como yo muchas veces digo, eso son minas que nos vamos encontrando. Son minas que tú y de momento tropiezas con ellas y te explotas, porque no lo tenemos bien gestionado, no lo tenemos asumido, integrado. Y, lógicamente, entonces no estamos preparados para enfrentarnos a ello. Estos días, como decíamos, se le pone una lupa, pues se agranda. Entonces, ¿cómo gestionar esas emociones? Me gustaría preguntar, ¿cómo se gestiona? Pues, al margen de, tenemos que plantearnos que hay que enseñar a todos, empezando por los niños, que los tenemos siempre apartados de todos estos temas. Si los tenemos apartados, no somos nosotros los que les enseñamos. Y, ¿quién mejor le va a enseñar a un niño a gestionar un dolor y una pérdida que su padre, que su familiar más cercano? Como digo, aparte de que tenemos que aprender a gestionar, tenemos que asumir esa no presencia ya de esas personas que creemos, no presencia como las teníamos antes, pero que, evidentemente, siguen estando con nosotros. No tenemos la presencia física, pero así es el recuerdo. Y, además, no la vamos a volver a tener. Eso lo sabemos, lo tenemos, pero a veces hasta eso, a algunas personas les cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Es decir, ya nunca más vamos a tener a esta persona. Pero la hemos tenido, la hemos tenido. La felicidad que hemos tenido con ellos, eso ya no nos lo va a quitar nadie. Los recuerdos tremendos, maravillosos que tenemos de ellos, no nos lo va a quitar nadie. Y esas personas siguen estando con nosotros y siguen, todos sabemos esa experiencia de decir, pues yo sigo hablando con mi padre y que me dice y que me aconseja. Entonces, es una tontería, ¿cómo te lo aconseja? Sí me aconseja, me aconseja porque yo, de cierta forma, adelanto lo que él me diría, porque yo más o menos sé cómo era y tal. Digo, pues si yo le preguntara esto a mi padre, mi padre me diría esto. O sea, en cierta forma es verdad que me sigue hablando, ¿no? Sigue hablando en el recuerdo que yo tengo de él. Y en estas fechas que somos capaces de a lo mejor de recorrer miles de kilómetros para estar con alguien, con alguien, un familiar, que somos capaces. ¿Cómo no vamos a recorrer esa distancia afectiva que la tenemos tan cerca como que la tenemos dentro para visitar, para tener presentes a esos familiares? Pues claro que sí, yo, y probablemente lo haya dicho en alguna ocasión, yo es que incluso aconsejo hacer un recuerdo expreso a esas personas. O sea, lejos de evitar precisamente el recuerdo… Sí, 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 lejos de evitar. ¿Quién mejor va a estar con nosotros ese día? Claro que sí. ¿Quién mejor va a estar con nosotros que una persona a la que hemos querido y que nos ha querido? Nadie. ¿Que se nos escapa una lágrima? Eso es lo que… Bueno… Eso te voy a decir emocionalmente, por lo menos, porque salgan las emociones también del tipo que sean, ¿no? Pero si decíamos antes, las emociones… Son más negativas que tienen un componente no placer. Exacto. No son malas. Las emociones no son malas. La emoción de la tristeza no es mala. La emoción de la tristeza, como todo, evidentemente, si una persona no la vive bien, si se le extiende en el tiempo de una forma no adecuada, con una intensidad brutal, estamos hablando ya de otra cosa. Pero, en principio, lo que es la emoción de la tristeza no es mala. Evidentemente, es negativa en el sentido de que a nadie le gusta estar triste. A nadie le gusta y a nadie le gusta tener motivos para estar triste. Pero no podemos pensar que no vamos a tener motivos para estar tristes. Y uno de ellos, evidentemente, si no es por la pérdida de alguien que queremos, ¿para qué vamos a dejar la tristeza? ¿Y para qué vamos a dejar las lágrimas? Eso es lo que te iba a decir. Estábamos comentando antes, Jerónimo, que si hay que precisamente abordar esta cuestión, sacarla, si toca llorar, se llora, ¿no? Si toca llorar, se llora. Y si toca reír, se ríe. Y si toca reír, se ríe. Es verdad que cuanto más asimilado tengamos y cuanto más seamos capaces de enfrentar eso, podemos llorar, pero las lágrimas van a ser más cálidas. Esas lágrimas que derramemos van a ser lágrimas de recuerdo, de cariño, pero cada vez van a ser menos lágrimas de dolor y más lágrimas de recuerdo cariñoso, ¿no? Además, pienso yo, y corrígeme si me equivoco, y entiende exactamente lo que te voy a decir, a lo mejor no es el concepto riguroso, pero sí me vas a entender igual. A lo mejor es una buena ocasión también para hacer terapia de grupo, ¿no? Bueno, dicho de algún modo, no sé si me entiende, sin pasarnos para que yo de la mesa, porque hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva a lo mejor. Claro, sí, está claro, las personas cada cual vamos a un ritmo y en este tema es claro, 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 que cada persona va a un ritmo en cuanto a su aceptación de las realidades, de las pérdidas, ¿no? O sea, cada persona va a su ritmo y no hay que forzarle. Pero sí que, bueno, que seamos todos conscientes y que incluso podamos aprender de otras personas que tenemos cerca, de otros familiares, de cómo ellos gestionan y viven, que es una forma mucho más, desde luego, yo diría que es más acorde con el respeto y el cariño que le debemos a las personas que quisimos y que nos quisieron, que ellos merecen también ese recuerdo. A mí es una cosa que me resulta, además yo lo hablaba no hace mucho, decíamos, ¿qué recuerdos de felicidad tenía yo de cuando era pequeño? De cuando estaba en casa, yo era pequeño y tal, no teníamos estos problemas, no, tú no los tenías, pero ¿quién te dice a ti que tus padres no los tenían o que tus abuelos no los tenían? Seguro que sí. Seguro que lo tenían. Lo que no podemos nosotros es privar a los niños nuestros de aquella felicidad que nosotros tuvimos. No podemos, y que lógicamente, claro que sí, claro que todos tuvieron problemas, igual mucho más graves que los nuestros. Seguro que sí. Pasando a esta fecha, las consultas tenían a lo mejor un repunte precisamente de, porque es lo que decía al principio, este periodo emocional en demasiados pocos días se desata demasiado. Claro, es que además hay otra cuestión, porque luego hay personas que a lo mejor han tenido una situación de estas muy cercanas, o la tienen muy intensamente aún viviéndola, y el problema de esto, como decía, es que cada cual tiene su ritmo y se tiene que ir adaptando a su situación. Y en estos momentos, también lo hablábamos al principio, hay esa especie de obligación de estar bien. Yo normalmente voy a estar bien, pero justamente ahora no lo estoy. No me puedes obligar, y como el contexto, decíamos antes, te intenta normalizar lo que, si tú no te puedes igualar y no te puedes normalizar con el contexto, lo vives de una forma extraña, lo vives de una forma negativa. Como si estuvieras desubicado, ¿no? Exacto, o sea, tú estás viendo y dices, estoy harto de esto, y entonces se le empiezan a coger esas tirrias que se tienen muchas personas a fechas de estas, en las que obligatoriamente tienes que estar bien, en las que obligatoriamente tienes que ser feliz, en las que obligatoriamente, no, nada de eso es posible, obligatoriamente no es posible hacer nada. Con lo cual, el que lo lleve regular, me imagino que pedirle al entorno que le ayude un poco, ¿no? Que no le obliguen ni le fuercen tanto a que esté como unas castañuelas. Claro, claro, porque además, hombre, y sobre todo, estas fechas son fechas de, que antes se decían eso de familiares, ¿no? No sé yo cada vez si se va a seguir diciendo eso de familiares o no. Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 pero que lo que no se debe de forzar es la parte que también la tiene, comercial, todo esto que rodea a las fechas consumistas, etcétera, etcétera, que tienen toda esa, sí, eso sí que tiene todo ese componente artificial de felicidad obligada. Porque incluso las personas que no están en su, por lo que hayan pasado, las familias que tengan una situación difícil, reciente y demás, el estar juntos, simplemente el estar juntos es beneficioso, es beneficioso. Y no se trata de estar, como decíamos, haciendo una juerga, no, no, no es eso, se trata de estar disfrutando del momento de estar juntos. Una de las recomendaciones, Jerónimo, podría ser tener siempre la mente ocupada, pero no por ello eludir lo que estábamos diciendo al principio, no eludir la realidad, pero sí ocupar la mente en otras cosas, no recrearse ni angustiarse, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, es difícil a veces no estar, dicho es fácil, efectivamente, dicho es fácil, es difícil a veces no estar rondando un problema que tengas de cualquier tipo, no solamente un problema económico, un problema laboral, un problema familiar, es complicado no tenerlo presente si lo tienes y lo estás viviendo justo en ese momento. Pero lo que está claro, como para cualquier problema al que nos enfrentemos, es que el quedarnos en el escalón cero, el escalón cero es estoy preocupado, estoy mal, estoy, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, bueno, verás, eso es el escalón cero, vamos a pasarse con el problema que sea al siguiente escalón, unos llevarán un tema de aceptación, otros llevarán un tema de toma de decisión, en fin, depende del problema, pero hay que avanzar. Lo que no es sano, pasado un cierto tiempo, o sea, que nos pase eso al principio no pasa nada, o sea, es verdad y es normal y es humano, o sea, el que en un momento dado estemos y nos hundamos y nos caigamos y nos peguemos un topetazo contra el suelo, eso a nadie le gusta, pero es perfectamente comprensible, nos damos un topetazo y por analogía con el topetazo físico, te levantas, la rodilla la tienes hecha polvo, pero puedes seguir andando, al principio no andas muy bien, pero poquito a poco te vas recuperando y en un topetazo de tipo emocional nos pasa exactamente igual, incluyendo el que aceptemos que nos hemos caído y que nos hemos dado un golpe que no vea y que nos ha dolido. Ya que lo dice, además, una de las recomendaciones que siempre lanzamos desde este espacio, Jerónimo, es precisamente no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Todos alguna vez necesitamos ayuda, ¿no? Sí, bueno, eso es una frase... Sí, ¿no? Pero hay quien es obstinado y dice, no, esto ya hace un poco... Sí, que yo no necesito, que yo puedo con todo. Bueno, en principio hay personas que evidentemente saben aceptar estas realidades y que saben que después de esa traspiés y esa caída van a levantarse y van a seguir y tienen lo que llamamos una resiliencia adecuada y que van a saber enfrentarse a los problemas y perfectamente, y perfectamente. Otras personas pueden necesitar una ayuda, una ayuda que no significa que estemos hablando de unas patologías, no, estamos hablando simplemente de un profesional, en este caso, un profesional que tiene unos conocimientos y que le puede ofrecer a esa persona una serie de tratamientos técnicas, vamos a decirlo así, una serie de procedimientos por los cuales su adaptación a la nueva situación va a ser mejor y el sufrimiento y el malestar que va a pasar, porque lo va a pasar, va a ser menor. Eso sí, porque el periodo de duelo hay que pasarlo. Sí, inevitablemente. Otras cosas como se pasan, claro. Inevitablemente, o sea, que por eso es una de las cuestiones que tenemos como sociedad que aprender a gestionar. Es la imposibilidad de no sufrir, de no sufrir nada. O sea, lo que no podemos es pretender una vida como una balsita de aceite, que no se mueva, que sea estable, que no pase nunca nada. No, no, de hecho, no podemos pretenderlo. Ojo, esto no es, como decía la, no lo vamos a decir por la religión, pero esto no es un valle de lágrimas. Esto no es, no es, no es eso. Esto es un mundo en el que podemos estar muy bien, pero que inevitablemente vamos a tener momentos en los que vamos a estar mal. Claro. Eso es inevitable. Y tenemos que aprender eso, igual que tenemos que aprender a gestionar nuestras frustraciones. Las cosas no siempre nos van a salir bien. Hay cosas que no nos van a salir, bueno, no es que no nos salgan bien, es que nos van a salir horrorosos. Nos van a salir horrorosos. Y es verdad, no nos va a pasar siempre. Y tenemos que aprender que cuando tenemos una frustración tenemos que aprender a gestionarla. Y tenemos que aprender también a que no nos va a pasar siempre porque es otra de las derivadas. Pero eso hay que asumirlo. Una de las cuestiones que también ocurre en estos momentos, que lo pensaba antes cuando nos hablábamos, es las discusiones. Las famosas discusiones, ¿no? De cuando se reúnen las familias. Las familias, sí, sí. Claro, las familias, como siempre se hace el medio chiste del cuñado. El cuñado. Hay dos clásicos, el cuñado y la suegra. Todos somos cuñados también. Sí, sí, claro, ya lo creo. Hay que entender eso, ¿no? Ya lo creo. Que no solo tenemos cuñados, sino que también somos cuñados. Pero es cierto. Y esto también hay que ponerlo en su... Supuestamente en vida. Y además en su tiempo. Sí. ¿Por qué pasa esto en Navidad? Pues porque no lo hemos sabido trabajar durante todo el año. Efectivamente. Está claro. Y entonces cuando te pones cerca es como las piezas de un engranaje. Cuando se pones cerca es cuando saltan las chifras. Cuando están lejos no pasa nada. Es verdad. Entonces... Bueno, que lo gestionen lo mejor que puedan y sobre todo siempre decimos, no tengan miedo, que cuando hace falta ayuda acude uno a un profesional y se le dan las pautas precisamente para hacer esto mayor o menor. No queremos con esto decir que esto sea lo más frecuente, ¿no? Pero que en el caso en que se necesite... Exacto. Con naturalidad se acude para precisamente solventar el problema. Estamos a punto de llegar al año nuevo. Y este decía que era el periodo de las grandes emociones, ¿no? Las buenas y las malas o las regulares, las tristes, las positivas y las negativas. Y es el periodo también de los buenos propósitos. De los buenos propósitos, sí. Anda, que de aquí a que lleguemos a la suba nos vamos a proponer el año que viene a hacer de todo. Eso también hay que administrarlo con cabeza. Porque puede caer en lo que decíamos antes, en la frustración de esa euforia que tenemos ahora que el año nuevo nos va a traer. Que a lo mejor nos veamos mientras de enero o a finales de enero con una frustración y... No voy a decir una depresión que a lo mejor son palabras mayores. Pero sí con una frustración considerable. Sí, bueno. Los deseos, ¿no? Esta es la época de marcarse las grandes... A partir del año nuevo voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Sí, sí, los retos. Sí, los retos. Que en principio no es mala política. Quiere decir que las personas funcionamos a base de marcarnos metas. De ponernos metas y de marcarnos retos. Lo que sí hay que ser es prudente. Sí. Lo que sí hay que ser es prudente. En cierta forma, porque muchos de esos retos, si la persona es consciente de lo que está haciendo es una especie de brindis al sol. Un disparate. Diciendo, a partir de ahí, pero yo sé perfectamente que no lo voy a hacer. O sea, pues entonces realmente es que no pasa nada. O sea, si yo digo, a partir de enero me voy a poner cinco horas al día, voy a ir al gimnasio. Voy a aprender inglés, voy a dejar de fumar. Sí, 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 de todo. Que fume, ¿eh? Pero yo sé, o sea, la persona que lo está diciendo sabe que no lo va a hacer. Bueno, pues eso no pasa de nada. Sí que puede ser frustrante la que si queremos hacer algo porque lo necesitemos, porque lo necesitemos, nos lo propongamos. Que eso ya el reto ya empieza a ser. Voy a dejar, como decía antes, voy a dejar de fumar. Exacto. Pero no es porque yo quiera, es porque tengo que dejar de fumar o voy a hacer ejercicio. Pero no es porque yo quiera, es que debo hacerlo. Esto ya empiezan a ser, ya tienen otros componentes. Ya un reto que tiene un componente a lo mejor que así de obligación. Claro. Entonces, ahí ya juegan varias cosas. Lo primero entonces que hay que recomendar a esas personas. Primero es que lleguen al nivel motivacional de querer, que no es siempre desde el que se parte. Si no partimos del nivel ese motivacional, del quiero, si parto del debo, me va a ser más difícil. Y luego esos retos, lo que hay que hacer es consciente de cómo hacerlos. Es decir, no podemos pensar que en el este voy a construir el mundo. Un poco de planificación, ¿no? Voy a plantearme retos que yo pueda conseguir. Voy a ser coherente. ¿Desde dónde salgo? Si yo salgo de una situación, en el tema, por ejemplo, del ejercicio físico, de que no hago nada, yo no me voy a plantear hacer un maratón a finales de enero. Claro. Vamos a ser coherentes. Yo me voy a plantear que a finales de enero, pues yo todos los tres días en semana, pues haya hecho media hora, una hora, haciendo una planificación coherente para que yo pueda ir haciéndola. Porque además, esa es la única forma en la que yo voy a conseguir pequeños resultados que me resultan reforzantes. Cuando yo consigo algo, me doy una palmadita en la espalda, mi concepto sobre mí mismo, mi estima personal se ve reforzada y voy haciéndolo. Si, contrariamente, me marco unas metas que son totalmente imposibles de alcanzar, no son realistas en absoluto, pues cada vez que no lo consiga y no lo voy a conseguir, me voy a echar una paletada más de tierra encima, ¿no? Me voy a ir hundiendo un poquito más. Entonces, hay que plantearse unas metas que sean realistas. Es razonable. Y digo, estabas hablando de la motivación. En esto, como siempre, decimos que el entorno puede ser motivador y puede ayudar mucho. Comentarlo, ¿no? Y que te echen un cable el entorno en la medida de lo posible. El entorno puede ayudar o desmotivar un poco, o bastante. Sí, sí. Bueno, claro, no, el entorno... Pero esto muchas veces también al entorno hay que indicarle. Sí, sí, sí. Porque partimos de la idea de que la voluntad es la mejor, tanto en la persona como en el entorno. La intención es la mejor. Pero luego no siempre... Bueno, la persona se da por descontar en el entorno, no lo sabe. No siempre. Vamos a suponérselo. Vamos a ser buenos y se lo vamos a suponer. Pero que no siempre lo hace de la mejor de la manera. Una cuestión muy típica es la que... No, yo le pincho a ver si... Yo le pincho a ver... ¿Cómo reacciona? Yo siempre digo a las personas... Cuidado que las personas en esto somos mucho como los globos. Si le pinchas, no salta. Si le pinchas, se desinfla. Muchas veces pinchamos y lo que hacemos es... Nos ponemos abajo. Hemos desinflado a la persona. Hay que... El entorno... Básicamente, si le tendríamos que dar un consejo en este sentido, es recuérdale. No échale en cara. Exacto. O sea, recuérdale que tiene que tal. Y ya está. Pero no le... Positivo. No le eches en cara el que no. Recuérdale que tiene que. No le eches en cara que no ha hecho lo que... Porque eso realmente es complicado. Y la persona, eso lo vivimos de una forma negativa. Y todo aquello que nos resulta negativo tendemos a alejarnos. Claro. Y nos alejamos de... Provoca un rechazo inmediato. Va provocando un rechazo y terminamos. Y al final explotamos. Hacemos una... Ah, pues fuera. Ya está. Se acabó. Hasta que he llegado. Algo así. Bueno, pues mucho ánimo a todos los que se propongan en los próximos días a iniciar algún tipo de reto, como estamos diciendo, con cabeza, programación y el entorno que esté para ayudar. No por otras cosas, sobre todo. Jerónimo, que muchas felicidades, felices Navidad y feliz Año Nuevo a ti como psicólogo y también como presidente y a todos los colegiados del Colegio de Psicología de Cádiz, lo digo bien hoy, a la delegación de Cádiz del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Es muy largo. Dicho queda. Pues felices fiestas y que os vaya todo muy bien en estos días y el año que viene. Pues muchísimas gracias, Miguel. También mucha felicidad y mucha suerte en el nuevo año a vosotros, a esta casa, que agradecemos también el lugar y la oportunidad que nos dan de hablar de estos temas, a los que intentamos siempre acudir por muchas razones. Porque nos es agradable, porque francamente nos lo hacéis muy fácil y también porque si no lo hace un profesional lo va a hacer otra persona. Exacto. Y esto también hay que tener su punto. Y, por supuesto, a las personas que nos están viendo, a nuestros vecinos de Cádiz, mucha felicidad que tengamos todos un año 2017 muy bueno. Que hagamos un año 2017 muy bueno. Vamos a intentar proponérnoslo y ponerlo mejor de nosotros. Vamos a ello. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en El Mirador, en la televisión, y en el 92.8 siguen los compañeros de Cádiz al día, bueno, pues eso, dándole más noticias, más contenido y acompañándoles en esta mañana. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!